¿Preocupamos? Por eso no nos preocupamos para que haya mayor rendimiento y que hacer horas extras y que hacer horas extras y si sale, así está la rentabilidad de la empresa si la vamos a defender. No va más. Para los gallistas no va más. Termino. Y termino. Saludo una vez más a cada uno de ustedes por estar acá. Los saludo porque la tarea es muy grande, porque nos tendremos que seguir viendo, estemos donde estemos, pero sepamos que vamos a tener que estar desde donde estemos, codo a codo, peleando por aquellos que nos han quitado y que vamos a recobrar. Y no me importa, y con esto termino, y perdónenme, compañero, y no me interesa si los líderes circunstanciales que hoy tienen partido se juntan, con todo cariño lo digo, se juntan para conversar y poder hacer acuerdo. Porque si se ponen de acuerdo, no es porque se pongan de acuerdo con nosotros. Muchas gracias.